Hola familia, aquí estamos de nuevo para presentaros un material que se llama los números de lija. Este material es un material que vamos a presentar a partir de los cuatro años. Consiste en diez tablillas de color verde de madera. En ellas está pegado en lija el símbolo del número. En este caso como no tengo el material original de método Montessori vamos a crearlo. He creado este material con cartulina verde si no tenemos cartulina verde en casa podemos utilizar folio blanco y luego lo que es el símbolo del número lo he realizado con silicona de tal manera que tenga algún tipo de textura. También os voy a enseñar otras alternativas que podéis hacer en casa como por ejemplo también tenía goma eva con una cierta textura porque tiene purpurina entonces esto también podría identificarlo si tenéis en casa sino pues también está esta otra opción que es pegamento y encima le he puesto tierra tierra que tengo ahí a la hora de hacer trasplante de planta o arena o algo o por ejemplo también sal gorda que también nos ayudaría para tener cierta textura a la hora de trazar lo que es el símbolo del número. Con este material los objetivos son trazar la silueta o el símbolo del número, asociar lo que es el símbolo con el número a través del tacto porque lo estamos trazando, a través del oído porque a la hora de la presentación le estoy nombrando lo que es el nombre del símbolo y a través de la vista porque lo está viendo. Y también otro de los objetivos es que estemos preparando al niño para la escritura y la lectura de los símbolos de los números. A continuación voy a pasar a la presentación. Comenzamos cogiendo el material y colocándolo sobre una mesa, nos sentaríamos al lado derecho del niño de tal manera que el niño quedaría a nuestra izquierda. Comenzamos con el primer grupo de números 1, 2 y 3. El resto de números lo llevamos a la parte superior derecha de la mesa y le daríamos la vuelta para que no hubiera distracciones con otros números aparte de este primer grupo de números. Iniciamos esta presentación con la lección en tres periodos de María Montesodio. El primer periodo sería en dar la información al niño o a la niña del nombre que queremos, del nombre del número o del símbolo del número. Por ejemplo, Este es el número 1. ¿Puedes trazar el número 1? El niño trazaría el número 1. Este es el número 2. ¿Puedes trazar el número 2? El niño trazaría el número 2. Una vez dicho el nombre de los tres números, pasaríamos al segundo periodo de la lección de María Montesodio, que sería en damos el nombre del número al niño o a la niña y le pedimos que lo identifique. Por ejemplo, ¿Puedes escoger el número 2? El niño escogería el número 2. ¿Puedes darme el número 1? El niño me daría el número 1. ¿Puedes señalarme el número 3? El niño señalaría el número 3. Si vemos que identifica el nombre de cada número, pasaríamos al siguiente periodo. Si vemos que no lo identifica, pasaremos al anterior periodo, que es el que hemos dicho antes, que era el de dar información o dar el nombre de los distintos números. El tercer periodo consistiría en que nos diera información, es decir, le pediríamos que diera el nombre del niño. Por ejemplo, ¿Qué número es este? El niño diría el número 2. Este es el... Cierra los ojos. ¿Qué número es tapado? El niño diría el número 1. De esta manera, si vemos, vemos si el niño pues identifica el símbolo o el nombre de cada número. Si es el caso y vemos que está interesado por seguir, pues seguimos presentando el siguiente grupo de números. Si vemos que todavía no identifica bien o que está un poco confuso, pues vamos con los anteriores periodos que hemos ido haciendo de la lección de María Montessori. En este caso vamos a seguir, como que el niño ya asimilaría bien el nombre de cada uno de estos tres números, y vamos a pasar al siguiente grupo. 1, 2, 3, y lo pondríamos en el lado izquierdo de la mesa. Cogeríamos el siguiente grupo, que sería el 4, el 5 y el 6. El 4, el 5 y el 6. y realizaríamos la lección 3 periodos de María Montessori. Una vez realizada la lección 3 periodos, si vemos que el niño sigue motivado y asimilado bien el nombre de cada uno de los símbolos de los números, seguimos con el siguiente grupo numérico. Si vemos que no, pues dejamos aquí la presentación y recogimos el material. Siempre, tanto recojamos el material como vayamos a seguir con un grupo nuevo de números, tenemos que repasar los tres números que hemos dado con anterioridad. El número 1, el 2 y el 3. Una vez hayamos dado ya este siguiente, este segundo grupo, que es el 4, el 5 y el 6, recogemos y pasamos al siguiente grupo numérico. El siguiente grupo numérico sería el número 7, 8 y 9. El 7, el 8 y el 9. Volveríamos a repetir la lección 3 periodos de María Montessori. Y una vez hechos los tres periodos, repasaríamos los números que hemos dado con anterioridad y nada, recogeríamos el material. El número 0, en este caso, no lo he sacado, porque antes de presentar este número, tenemos que presentar al niño en la caja de usos. Si ya tiene presentada la caja de usos, pues presentamos este número, que se presentaría junto con el número 8 y junto al número 9, repasando también los anteriores números. Si no tiene la caja de usos, pues llegaríamos hasta el número 9, ¿vale? De luna 9. Y una vez presentado todos los números, lo recogeríamos. Y si ya tiene presentado el 0, pues con el 0 incluido. Si no, pues solamente hasta el 9. Y recogeríamos el material. Y esta sería la presentación de los números de liga. Bueno, familia, os quiero animar a que realicéis este material en casa y que disfrutéis haciéndolo. Y nada, y hasta otro nuevo material, o hasta el próximo material. Un saludo. Un saludo.